Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos, directa o indirectamente. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Conversación en la que Livia Brito pide desaparecer las pruebas de los guamazos que le dio al paparazzi. Se destapan pruebas que la inculpan. Sale a la luz una supuesta conversación que habría mantenido la originaria de Cuba con un político mexicano, donde presuntamente la actriz le pide ayuda para que su conflicto con el fotógrafo agredido en Cancún desaparezca. Recordemos que fue a principios del pasado mes de julio que la protagonista de la piloto acaparó los titulares de la prensa, esto luego de un encontronazo con un paparazzi, el cual la había captado en las paradisiacas playas de México, acción que no le pareció a la guapa modelo, pues terminó robándole su cámara y golpeando a Ernesto Cepeda. En la conversación se puede leer, Livia, te informo como es mi responsabilidad y así la tomé como mía, ya que le informé a tu abogado que ya avisé a Cancún que él entra a representarte. Y de igual manera estoy a la orden deseándole la mejor de las suertes, cuídese mucho y lo mejor de lo mejor. A lo que Livia responde, muchas gracias Juan, Dios te bendiga. En breve el político responde, recuerda, haz de tus sueños una realidad, no una ilusión, descansa, buenas noches. En otra conversación, Brito le comenta que tuvo un encuentro con el fotógrafo y con el abogado de este para llegar a un acuerdo. Anoche apenas me reuní con él, tomé ribotril porque no podía dormir y me levanté a las 11 de la mañana. Quedamos en que yo te iba a escribir primero, pero la verdad no podía abrir los ojos en la mañana. Mil mil gracias por todo de verdad Juan, me has ayudado mucho, no quiero dejar de hablar contigo, aquí voy a estar siempre. Y si no es molestia, te avisan de algo más y me lo quieres comunicar, de igual manera te lo agradecería con el alma. Sumado a estas declaraciones, en otras se puede leer la desesperación que Livia tiene al ver la demanda en su contra, pues en estos mensajes pide al Del Rosal que pare todo en su contra. Político mexicano, en otra vida yo creo que fuimos algo. Livia, páralo porfa, jajaja. Político, así o más mijita, te va a tocar hacer los mojitos. Livia, jajaja, neta sí. ¿Qué onda, jajaja, mis respetos, estás conectadísimo? Enseguida la actriz reconoce que cometió un delito. Sí, que limpien los libros, que limpien las credenciales. Todo, todo lo que estaba en la mochila, porque yo toqué todo. Político, los videos del elevador y todo ya se borraron. Livia, perfecto. Político, vale, disfruta. Ahí estamos al habla. Livia, va amor, mil gracias, aquí ando, me avisas cualquier cosa, please. Mientras que en otra parte de la conversación también reconoce que tomó la cámara con muy buen humor. Ya le doy su cámara y sus cosas, pero que me otorgue el perdón. Yo voy con el ministerio. Político, eso está resuelto. Le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública, mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.